La temporada alta de turistas es un gran beneficio para diversas zonas en la región sur del país, pero también se vuelven objetivos para los delincuentes quienes viajan desde otros sectores para cometer los delitos contra la propiedad. Es por eso que una vez más las autoridades hacen el llamado de atención. Migran del área marxopolitana del GAM a las playas sabiendo que va gente que deja cosas de valor a disposición y pues lo van a sustraer. Entonces tenemos que ser vigilantes de nuestra vida en el mar, pero también de nuestras cosas y nuestros seres en la playa. La precaución es una de las principales recomendaciones que hacen las autoridades policiales para evitar ser víctima de Lampa durante el verano. Cuidar las cositas que llevamos, los vehículos cerrados, no dejar en seres o artículos de valor dentro del vehículo porque también los delincuentes. La época de verano sigue siendo de gran volumen turístico, en especial en zonas de playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!